En principio, cuando de joven podía advertir algunas incomodidades, que yo las podía advertir como injusticias, pude acercarme a una herramienta que fui conociendo, que era la más oportuna para modificar aquello que internamente entendía que debía ser de otra manera. Y de esa forma es como fui junto a otros compañeros y compañeras, trabajando la vocación de sentirme parte de un grupo de personas que hacía uso de la política como una herramienta transformadora. Y en ese camino, que comenzaba de chica, fui advirtiendo algunas cuestiones que también me incomodaron y que hoy, desde el feminismo, hoy el feminismo me permite comprender de qué se trataba aquella incomodidad. Y cuando comenzaba a transitar el paso por la política, con roles que me fueron asignados, porque no era quizás del todo una elección mía, empecé a darme con algunas barreras y condiciones que sentía en aquel momento que eran solamente por mi género. Quizás no lo dimensionaba de la manera que debiera haber sido, pero eso también me representaba una incomodidad y algo que yo quería modificar porque naturalmente me surgía eso. También, de manera natural, me fui vinculando en equipos conformados por mujeres. Fui formándome y cobrando una experiencia al lado de otras mujeres. Pero quiero poder decir esto porque, desde lo político, tengo una pertenencia, tengo una identidad. y estaba dada por un proyecto político que, en aquel momento, cuando comenzaba a caminar mi participación, pude entenderlo que estaba en una plena construcción, no en una permanente construcción. Y en esa permanencia encontrábamos esto, la pluralidad, la disidencia, muchas veces. Ese fue el camino de formación que asumimos y que, en lo personal, bueno, fui madurando. Y en esa construcción permanente de lo que les hablo y que está identificado con un proyecto político y que está identificado con consignas, con banderas, con una identidad ideológica, es lo que me trajo hasta hoy, en donde he tenido la posibilidad de ser parte de una propuesta que pude identificar quizás el resumen de muchas cuestiones que me atravesaron en lo personal, desde esa participación política que les hablaba. pero que, además, tuve la posibilidad de caminar una etapa que ha tenido que ver con los feminismos, también asumiendo una tarea, roles, responsabilidades, desde el Estado, ¿no? Ese Estado al cual nuestra movilización, nuestra organización en las calles le ha reclamado mucho y que, desde la misma manera, la misma organización y las mismas consignas, sostenemos muchas compañeras asumiendo esos roles, pero desde el Estado. Desde ese lugar, desde la institucionalidad, desde la responsabilidad pública, con un grupo de compañeras y compañeres que asumimos el compromiso de administrar lo que es la Secretaría de Mujer y Diversidad. Todos los días nos requería a nosotras y a nosotres es tomar una decisión. Y la decisión que tomamos todos los días, hasta hoy, fue de permanecer. De permanecer en un espacio que, por supuesto, teníamos que poder comprender incluso la interpelación de las calles, pero también asumir la propia interpelación que diariamente le hacemos a nuestros padres, a nuestros propios compañeros y compañeras que se identifican en una misma tarea desde la función pública. Entonces, por ahí fue muy difícil poder compartir este sentir y me parecía importante este espacio, este escenario, esta propuesta para poder verbalizar y expresar eso en lo que nos movilizaba, ¿no? A muchas compañeras que asumen y compañeres que asumen decididamente las consignas del movimiento, pero que también todos los días decidíamos permanecer en ese rol desde el Estado, porque ahí también conformábamos otra trinchera. Entonces, pensaba que era importante poder compartirles que fuimos construyendo esa vocación desde nuestras identidades, desde los feminismos, en esa responsabilidad política, pública e institucional que asumimos. en un proyecto político que lo constituimos y que lo sostenemos desde estas consignas, desde la diversidad, desde las disidencias muchas veces, porque el proyecto político al cual pertenezco por mucho tiempo también ha sido disidente y ha estado muchas veces en la periferia de la concentración del poder. Y eso también ha marcado la formación de muchas compañeras y compañeres que hoy somos parte de la identidad que intentamos todos los días compartir y hacer que cada vez sea más plural y colectivo. Desde esta responsabilidad que asumimos, desde la tarea de gestión a una posibilidad que hace muy poquito se evidenció en un nuevo proceso democrático y que tuvo que ver con una lucha asumida por nosotras, por nosotres en la provincia de La Rioja y que fue lograr una ley, una ley de paridad, que nos permita la participación política en esos criterios y que sabíamos que era solamente un paso más, porque para adelante se evidencia la necesidad de seguir trabajando para que la paridad no solo sea una consigna numérica, sino que además sea una consigna sustancial desde ese compromiso que tenemos y esa responsabilidad que tenemos primero desde ser individuos, parte de una sociedad y por supuesto una responsabilidad superior al asumir tareas desde la función pública de poder tener esa mirada reparadora sobre esas desigualdades sociales y esas desigualdades dadas por razón de los géneros. Y ese camino me trajo hasta este lugar con otra misión, pero también emparentada con esa consigna de seguir todos los días decidiendo permanecer en estos espacios, en estos roles desde el Estado. Un Estado que debemos poderlo pensar desde esa vinculación cercana con la participación. y en eso me permito poder compartir lo que me mueve, lo que me sostiene en la participación política con muchas pibas y pibes que quizás hoy ven esa participación un tanto lejana, un tanto mezquina, un tanto posicionada en otros niveles. Pero traducir mi experiencia de que desde una concepción simplemente de advertir situaciones que me incomodaban y que quería modificar, he podido por supuesto de la mano de muchas compañeras, compañeros y compañeres, lograr traducir esa participación en espacios reales que nos permitan de verdad la utilización de la política como esa herramienta que transforma, que modifica. Y para adelante, tenemos muchas consignas porque se despiertan, porque sabemos que hay un derecho de petición que se recuperó en La Rioja, que creo que ha tenido que ver con una vocación de la escucha y de la gestión de las respuestas que asumen muchos pibes, pibas, mujeres en esta tarea en la que nos situamos desde el Estado. Y que ahí tenemos que seguir consolidando esta revinculación de las comunidades que componen nuestra sociedad con esa visión, esa creación y esa aplicación de una política pública que tiene que ser cercana, amigable y reparar esas injusticias sociales de género que nos siguen atravesando como riojanos, riojanas y riojanes. Nada de lo que pude hacer ha sido alejado de una concepción colectiva y de un ideal que asumimos una banda de compañeras y de compañeres y de jóvenes en la provincia de La Rioja, que entiende que hay situaciones que se nos ponen al frente y que de verdad podemos modificarlas cuando existe una decisión desde la política. Y que la política determina nuestras vidas en todos los ámbitos y que en función de eso hay que seguir trabajando. Tenemos una consigna muy importante en la provincia de La Rioja como lo es la reforma constitucional. Y en eso de pensarnos desde las reformas tenemos que pensarnos ahí también participantes activos de todos esos derechos y garantías que debemos poder consolidar y constituir en ese elemento fundamental como es nuestra constitución. Y democratizar esa herramienta, democratizar esa información, democratizar la posibilidad de conocer, vincularnos con nuestros derechos para poderlos defender y poder trabajar en las garantías que sean necesarias para la accesibilidad a una vida en igualdad de oportunidades, en una vida libre de violencias, en una vida libre de discriminaciones, en una vida en donde podamos proyectar e imaginar en función de condiciones que nos equiparen, que podamos todos, todas y todes partir desde un mismo punto, desde una misma línea. Y para eso, desde mi concepción ideológica, es absolutamente elemental la presencia y la estadía del Estado en esa construcción de las condiciones para que las oportunidades sean en igualdad para todos, todas y todes. Simplemente eso, somos mujeres, varones, personas del colectivo LGBTIQ+, somos jóvenes, somos militantes, que construimos nuestros propios sitios de lucha también desde este lugar y que asumimos con entera responsabilidad la función pública, lo público. Y nos mueve algo que creo que es lo que moviliza todas las luchas para las conquistas, que es el amor. También desde lo público, nos moviliza el amor y nos moviliza lo que queremos alcanzar, todo aquello que queremos modificar, transformar y es lo que nos inspira. Quería poderlo decir porque creo que de un tiempo para acá, quizás la pandemia nos ha generado un contexto desde el entendimiento que nos permitió avanzar en una concepción que ha sido poder revincular el espacio público con el espacio privado, las organizaciones sociales, los movimientos de mujeres de disidencias con las instituciones del Estado. Y creo que hay una base de construcción que hay que fortalecerla, que hay que sostenerla, y para eso simplemente decir que tengan plena fe, plena confianza, que quienes asumimos la tarea y la participación política en estos espacios con aciertos y con muchos errores seguramente, tenemos algo que nos inspira y nos moviliza todos los días a decidir permanecer, que es ese amor y compromiso con las causas, con las banderas, que en definitiva son las que nos mantienen cercanos a las necesidades del contexto que queremos mejorar, transformar para vivir una vida digna y una provincia establecida en esos conceptos de diversidad, de inclusión, de perspectiva de género, porque ha sido en este proyecto político en el cual me formé y en el cual me sostengo, una consigna que nos ha atravesado en lo más profundo de nuestro sentir en cada uno, porque en ese proceso estamos construyendo todos los días nuevos sentidos que nos tensiona, que nos moviliza, pero celebramos que así sea. Espero que esta experiencia individual, pero traducida en un sostenimiento colectivo, sirva de motivación, sirva de empuje, sirva de esperanza a los pibes y pibas que la política hoy espera de esas generaciones para seguir transformándolo todo con una única consigna, que es el amor. Muchas gracias. 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 Gracias.